Eso no fue en lo que quedamos, Víctor. Yo te conté lo que negocié con Aurelio. Y si ese maldito está tirado en una cama, pero vivo, es porque yo lo salvé, cubriéndole sus pentes con la condesa. Ustedes se unían a lo mío. Pues sí, pero no quisiste amarrar al Super Javi, ¿no? Está bien, quédate con la tijera. Te va a ir poca madre, seguro. Pero ¿por qué no quieres que a nosotros nos vaya bien también? ¿Eh? Entiende que se me presentó una oportunidad de oro y no la voy a desperdiciar. Le voy a demostrar a mi tío que tengo los bolsos suficientes para tomar las riendas de este negocio por criterio propio, por algo confía en mí, por algo me dio el poder. Entiende que jamás voy a trabajar al lado de los que pudieron haber matado a mi jefe, a la Chabela, ni a mis hijos. Ay, cabrón. Y yo que pensé que podía hacer pactos con el demonio. No me vengas que tú no tienes demonios, Mónica. Mira. Yo no me voy a meter ni a mí ni a mi tío a la misma bolsa del Cheima y el Tijeras. Ya te dije que yo no soy una persona que perdona tan fácil como tú. Está bien, vete con ellos. Nosotros nos vamos con el cártel de los soles y la guerrilla. Ahí nos repartimos los territorios. Es más, te damos una parte de México y Estados Unidos, hasta la parte de Europa que estamos suministrando. ¿Cómo ves? ¿Qué casillas me saliste, no, Víctor? Nadie es monedita de oro, Mónica. Y en cuanto mi tío salga de esa cama, nos lo llevamos de aquí. Ahí sí te voy a hacer caso. Y voy a ver a la Luzma y a la abuela. Y ahí luego cuadramos todo esto, ¿sale? ¿Cómo has aprendido de tu tío? Mónica, entiende que nos estamos repartiendo el mundo entre los dos. Eso sí, cada quien desde su lanchita. Ahora, en este momento, no hay nada seguro, Chamo. Tenemos que ver qué trae el gobierno de Morejón. Está pronto por asumir el poder. Está bueno, güero. A ver, espérame. Déjame contesto esto. ¿Qué hubo? Chema. Hay que ponernos abusados. En este momento no te puedo decir más, pero las cosas cambiaron de rumbo. ¿Tú cuánta merca necesitas? O toda la que me puedas dar. Igual tenemos que estar pendientes a ver qué pasa con todo este cambio de gobierno. Pero, Moniquita, tú y yo seguimos igual. Juntos. No te preocupes. Yo voy a colocar toda la merca que te del tijeras. Patrón, aquí está la lista que me pidió de ese macho. ¿Cómo es así? Según esto, entonces, todos los laboratorios son de Eliazar. Entonces, ¿yo qué hago en esta empresa? ¿Qué hago? ¿Me la paso a mamacayo o qué? ¡Ojo! Oh, ya. Contestá, 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 contestá. ¿Aló? Yo, monita. ¿Todo bien o qué? Lo que pasa es que... tenemos una embarrada ni la macha. No sé ni cómo explicarle. No estoy para mamacajeras, así que al grano. A ver, lo que pasa es que... la vuelta nos está saliendo mal. Mejor dicho, el tiro nos está saliendo por la culata. Marcabos se escapó. ¿Qué más? ¿Cómo así que qué más? Marcabos no te importa, ¿o qué? Ahora tengo ese huev... y a todo su ejército detrás mío buscándome para darme plomo. Me toca buscar dónde esconderme. Mira, tijeras, ahora menos que nunca podemos parar la producción. Tú me cumples. Oye, es que esa es la buena noticia. La mala noticia es que... Eliazar también se escapó. Se escapó y además se torció. Ahora anda, es que con el general Garnica ahí tienen todos los laboratorios que nos hurtían. Yo estoy tratando aquí de hacer lo que más puedo, pero me vas a tener que tener paciencia, por favor. Yo veo qué hago. ¿Estamos? Hola, mi amorcito. No me jodas ahorita. No me jodas ahorita. Ahorita, acá. Lo que pasa es que me enfada mucho estar así. Estuve mucho tiempo enchiquerado cuando estuve en el bote. Y a los toros parados les empiezan a salir banderillas y arrugársele el dos tom... ¿Me entiende? La verdad no lo entiendo, mijo, pero relájese, sí. Relájese que ya le dije que Jaramillo es parcero mío desde chiquito. Ese más nos va a solucionar el caminado. Tómese un whisky cacho ahí mientras yo hago una llamaita, ¿le parece? Lo he hecho un pecho. ¿Entonces qué, coman, chiviano o no? ¿Entonces qué, colombiano? Ya tienes claro el panorama, ¿verdad? ¿Ya sabes a quién de los dos me voy a chiquito primero? ¿A quién? ¿A Tijeras o a ti? Hombre, baje la agresividad, marcado. Ya le dije que el que nos hizo la judía fue Tijeras y con ayuda me quito una hue... de la peliteñía esa, de las robles y el chemado. Ya, lo que hay que hacer es pasar la página. Yo hoy me le comprometo en que le voy a seguir mandando toda la mil cochas que habíamos quedado. ¿O yo? Y hasta más. Está bien, está bien, está bien. ¿Y de Garnica qué sabes? ¿Has reunido con tu amigo el que maneja el ejército? Justamente estamos en eso ahorita con mancha. Parece que a mi amigo lo van a poner de jefe de inteligencia, así que toca esperar. Eso sí, en lo que tenemos que estar los incosentidos puestos ahorita en el cambio de gobierno, a ver si esa alianza sigue o no. Está bueno, me parece, colombiano. Me voy a enfriar. Tú sigue mandando tu mercancía y llevamos la fiesta en paz. Justo, pues. Vamos así. Sí, ve, las cosas se van arreglando, hombre. ¿Ah? Tómese otro huiscacho que voy a hacer ahora así una llamada personal. Ven a mí. Entonces, ¿qué es mi peluchito? ¿Quién es? Qué ingratitud la suya. Ya se le olvidó todas las cosas sucias y ricas que hicimos anoche, ¿o qué? No me extraña. ¡Vos, cómo sos de bruto! El tijeras anda, rete emberracado y anda buscándote para sacrificarte. ¿Cómo te conseguiste mi teléfono? Yo sí sabía que su maridito iba a llegar despelucado. ¿Qué? ¿Cómo conseguí su numerito, mi amor? Bueno, esta mañana cuando usted estaba durmiendo plácidamente, yo me metí en su celular y le robé el numerito para llamarla. Pues que no quiere repetir, ¿sabes? Para llamarla esta semanita, a ver si usted escapó un ratico, ¿le parece? No, 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 yo lo llamo. Mejor escóndase debajo de las pedras, ¿o yo? Oiga, cuídese mucho, chaito pues. ¿Te puedes saber con quién hablas? ¿No me escuchaste o qué? ¿No te puedes saber con quién estás hablando? Ese primo tuyo, el Víctor, es un cabrón, Rutila, pero ya lo mandé al diablo, al estúpido ese. Tiene carita de niño bueno, pero es un patán. ¿Y tú qué? ¿Qué onda? ¿Yo? Nada, todo igual. Las cosas no siempre son como uno quiere, Cris. Claro, con el güey misterioso ese con el que andas. Nada, Rutila, tú sabes hasta el color de los calzones que llevo puestos y yo no sé nada de ti. ¿Qué onda? Dímelo. ¿Quién es el tipo? Bueno, ya, Cristina, está bien, te lo voy a decir porque me tienes harta con el tema. Va. El cabrón que te causa tanta intriga es el Chema Venegas, ¿eh? Pero me tiene fregada. Se acuestró a mi hijo y me obliga a vivir con él para verlo. Nos llevamos de la fregada y es un patán. Por eso no me enorgullece decirlo. ¿Me estás hablando en serio? El Chema Venegas, Rutila. Me estás chareando, ¿verdad? No, Cristina, el Chema Venegas es el papá de mi hijo, no es el Ernesto. Ya me puedes dejar de fregar. No, pues no fregues tú si estoy con la más alta aristocracia de los narcos. La purita realeza, Rutila. Eres hija del Señor de los Cielos y vieja del Chema Venegas. No manches. Si te vuelves la amante del jefe antidrogas, te lo juro que te hago un altar, Rutila. Hay que ir a un ote con flores y velas y de todo, no lo puedo creer. El Chema Venegas. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dicen que le haces a la gente? ¿Le vas a cortar el cuello a tu propia esposa? Sí. ¿Vos a quién crees que estás gritando tijeras? Ah, no, mi hijito. A las malas conmigo, si no. Ay, lo del teléfono, deja la legadera. ¿O es que vos conoces a algún Gerardo que viva por aquí, ah? Mucho cuidado con él me va a fallar, Clara Patricia. Mucho menos unos cachos. Porque eso que dice la gente que hago con estas tijeras es verdad. Esa lengüita que tenés la quiero seguir aprovechando con otras cosas y no ponértela de corbata, ¿me entendiste? Yo no sé. Yo lo sé, mi amor. Vení. Ya no pelees más. Que no has dejado, que no has hecho sino gritar desde que llegaste. Vení, mi amor. Ah. Vení, nos estresamos y... Está bien, está bien, está bien. Hay muchas cosas que pensar y es mejor que me relajé. Sí, mi amor. Vení, vení, te consiento. Vení. Vení. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Muy bien. Ya sabía que te iba a encontrar despierto, Casillas. Te felicito. La operación fue un éxito y parece que todo va muy bien. Eso es todo. O sea, que limpio bien las tuberías. Todo se lo ve bien. Oiga, ¿y por qué me siento así como que raro? Porque llevas mucho tiempo en la misma posición. Es normal. Tanto que me aprieta aquí el pechado. Sí, es normal. Sí. No te preocupes. Mónica, ya puede despedirse del enfermo. Ya despertó. Lo único que les pido es por favor calma y nada de broncas, ¿sí? A ver, nada de broncas. Nada de broncas. No se preocupe, doctor. Gracias. Nada de broncas. Yo también quiero felicitarte, Aurelio. Eres un ganador por partida triple. Te salvaste de que te dejaran en la mesa de operaciones. Despistaste al feyo y la más importante de todas. ¿Qué te traes, eh? ¿A qué viniste? Ya te dije. Quiero felicitarte porque una vez más lograste que confiar en ti y me viste la cara de pena. bienvenido, Rivero. Tim, no sabía que me estabas siguiendo a los pasos. Más o menos, querido amigo. Más o menos. Tú y yo tenemos cosas que platicar. Y sí, Mirabaya se reunió con Hamilton de la CIA. ¿Y eso es lo que le quita el sueño? Tim, relájese. Primero hay que esperar a que Morejón asuma la presidencia. Mirabaya va a seguir bajo mis órdenes. Hasta que cambiemos de administración, entonces ya veremos dónde lo ponemos. No te equivoques, Rivero. Yo no me voy a quedar esperando para que ustedes me den una limosna. Yo tomo mis propias decisiones y ya tomé la mía. Me voy a la DEA. Ya estoy haciendo allí mis propios contactos. Voy saliendo para ocuparme de eso. No crea que ahora se va a deshacer de mí tan fácil, ¿o yo? Nunca. Por más de que el p****** ese que tiene por marido desee con toda su alma apartarla de mí, nunca, mi hijitica. Y hablando de él, me imagino que se va a ir a verlo, ¿no? Y a perdonarlo. No. No me voy a ver contigo. La verdad, quiero dar una vuelta por el trabajo a ver si sigo siendo esa zorra montacuernos. Pero ¿sabe qué? Yo lo único que quiero es que usted siga pensando en lo que está pensando. En que le haga caso a ese reloj biológico. En que monte esa familia. Usted no se imagina lo feliz que me va a hacer viéndola contenta. Gracias. La quiero. La quiero. Cualquier cosa me avisa, ¿no? Bueno, bye. Debes estar muy contento por la jugada que me hiciste en el negocio usando a Víctor. Mira, Monequita, lo que hizo el Víctor, o no, yo no me di cuenta, no lo autoricé. Aparte, a mí me estaban arreglando las toberías, me estaban echando mecánica, ya escuchaste al Matazanos, nada de problemas, y ahí vas. Que te compre quien no te conozca. Estaba esquivando a la calaca. No te creo ni el padre nuestro, Aurelio. Pero es mi culpa por pensar que podía ser leal a tu palabra. Como sea, aquí te vas a quedar hasta que tu familia te pueda llevar al DF. Bueno, aquí me quedo, porque aquí está el Matazanos y él me cuida. Y también está la esposa del feyo, ¿verdad? Así es. Oye, tú, Aurelio. Yo ya me metí en esto y mejor. Pero te voy a decir cómo van a ser las cosas de aquí en adelante.